Buera, 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 buera ¿Qué onda pandilla? ¿Cómo andan? Pues yo ando un poco triste Porque les estaba haciendo un video Para igual, para mi canal Y... ¿Qué creen? No sé, actualicé mi phone Es que me compré otro teléfono y lo actualicé Ya tenía videos De todo el proceso del carro Y lo conecté a mi computadora Para pasar unas rolas para ponernos en la bocina Ahí está la bocina Y ya lo conecté a mi Mac Y ya me pidió restaurar Y pues le di Es que no leí bien Ahora sí que no leí bien las letras chiquitas Y le di restaurar Y se me borraron todos los videos Ay, qué bruto, pocalicero Y tenía pues paso por paso Cómo... Cómo he ido armando este... Este Impala Es que es un Impala 64 Entonces... Pues tenía todos los... Todos los procesos Todas las grecas que le he hecho Les estaba grabando paso a paso Para explicarles y... Y fuck, man Pinche teléfono se actualizó Y pues les voy a enseñar lo que llevo Ya llevo el cofre Ya estoy pintando el toldo Y ya también la cajuela ya está Pero... Pero... Les iba enseñando Paso a paso Igual les voy a poner Unas fotitos aquí Y... Igual es... Primero... El carro llegó... Color verde... Verde obscuro Después ya este... Lo tuve que lijar todo Tuve que este... Asentarlo con 220 Después le metimos este... Ojalatería Le reparamos... Un cachito de lámina Que estaba ya picado Si este... Estaba este... Cómo se llama? Si tenía varias... Varios detallitos Tenía un detallito En las puertas Tenía... Sumiditas Entonces este... Lo reparamos todo Lo... Le pusimos place Pasta Después le eché primer Después de que le puse primer Después de que le puse primer Este... Le puse primer Después de que le puse primer What? Le puse... Plata Después del plata Le puse el Metaflex El Metaflex Es un tipo... Glitter Es como... Brillantina Que se llama Metaflex Va? Metaflex El Metaflex El Metaflex Es este pequeño destello Que se ve Estos chiquititos Aquí se ven más Esto Todo esto es el Metaflex Entonces se lo aventé Con transparente Y después de que le puse el Metaflex Después de que... De que... De que... De que tapo el Metaflex Este... Lo dejo secar Uno o dos días De hecho aquí se ve Ya matamos todo el brillo Ya no brilla el carro ¿Para qué lo lijamos otra vez? Para poderle poner las cintas ¿Vale? Las cintas primero empecé con esta Primero saqué el centro Y ahí empecé Después de ahí Me fui con esta Y esta es este Fuck Es que me arrepiento Vale, mierda No, de acordarme me da coraje Aquí hay Efecto agua Ya cuando... Porque aquí le volví a lijar Es que es un procesote Pero vean Cuando le ponga transparente Salen las gotas de agua Efecto gotas de agua Esta leche salió Pero vean Es que ya está borroso Porque le... Lo asenté otra vez Es que es un proceso Muy largo A ver si... Pues ahorita más adelante Ah, de hecho ahorita voy a poner este Voy a poner aquí Porque aquí falta, miren Es la continuidad Entonces faltan las gotas de agua Entonces sí, sí van a ver el proceso Y ya este Regresamos a las líneas Después saqué estas Y todos con puros Puros... Puro masking Yo pongo el masking verde Por aquí tengo Este masking verde 3M Eso lo ocupo para hacer todas las grecas Miren, ahorita aquí todavía falta pintar verde Porque aquí hay un verde agua Entonces en la continuidad Ahorita ya... Este es azul fuerte Y ya pintamos aquí Pero ya, ya va La continuidad Esta pasa por abajo Sale por acá Ahorita voy a hacer el efecto agua Para que lo vean Pero sí Estos son fiosers Vamos a derrarte Igual se los hicieron Pero sí, banda Estoy un poco triste Hasta lloré de coraje Se me salen las pinches lágrimas De coraje Pero ya Como me puso mi papá Pues ya dice Ya, olvídalo y Para adelante Pues sí, vamos a seguir Vamos a seguir trazando Esta belleza Es que es un Impala 64, ¿no? No creo volver a pintar uno No sé Tienes mucho tiempo, pero Pues le estoy echando muchas ganas Este es mi carro Un Malibu 81 El Jack ¿Qué más? Igual si tienen dudas Pues escríbanme Igual este Aquí les dejo Mi Instagram Y este Instagram Es para Los trabajos que he hecho Igual escríbanme por ahí Si tienen dudas Si quieren Pues más consejos Suscríbanse Y denle click en la campanita Para más videos como este Mi Jim Mi pedo Vamos a seguirle dando Ya vieron Hay que empapelar Así como aquí Si vamos a pintar esta área Tapamos todo lo demás Aquí ya pintamos Y retiramos la cinta Poco a poco Bien acostada No así porque luego Nos traemos El transparente Con el plata Y se maltrata Pues así Suavecito Tranquilo No llevamos frita Y ahora Ahorita vamos a hacer El efecto agua ¿Vale? Para que lo apunte Como acá Vamos apenas A pintar El azul fuerte Es la continuación La continuación La continuación De este Entonces aquí hay este Por supuesto ¿Vale? Yo lo he hecho Ultra Se llama Ultra Y papelamos este lado Vamos a empapelar El otro lado Ya empapelamos Ahora primero Vamos a aventar Azul Solo en la orilla Porque si aventamos Las gotas Se hacen con agua ¿No? Obvio Entonces si aventamos Las gotas Y después le aventamos Pintura Cuando quitemos La cinta Se va a venir La pintura Porque ya me pasó Entonces esto Primero le vamos a echar Aquí en la mera orillita El azul Va en toda la orillita Y ya después le vamos A echarle el agua Y después nada más Le vamos a brisear Las gotas Para que Les caiga la pintura De un lado De la gota ¿Vale? Ahorita vamos bien Así en la pura orilla Y ahora vamos del otro lado Y listo ya le pusimos Las dos Las dos orillas Ahora vamos a ponerle El agua Con el atomizador Ya tenemos el atomizador Y vamos a ponerle bien las gotas Y le vamos a aventar Solo de un lado De un lado De un lado le vamos a aventar La pintura Parece que no sale nada Pero si sale Vamos a pintar Solo la La pared de este lado De la gota No se si ya van viendo Estaba pintando este lado Pero no se ve la gota Así dentro del carro Bueno En toda el área Que vamos a echarle la gota Y listo Así las vamos a dejar Que se sequen Hasta el día De mañana De mañana Les ponemos transparente Arriba Para sellar la gota Y después La vamos a lijar Y después La de ella ya está Ya está Lijada La La sentamos otra vez Para quitarle un poco Del grumo Para ya después Cuando sellemos todo Detrás Ya no se sienta Ya pasó toda la noche Pero Todavía tiene Tiene agua Entonces Vamos a dejarlo Pasar Otras horas Como acá adelante Ya Ya no tienen agua Ya están Ya están Secas Pero quedan así Como Con un grumo Hay que echarles Bastante transparente Para taparlas Porque después Hay que lijarlo Porque va a quedar Como un pequeño grumo No sé si se alcance A ver Cómo quedan Esos puntitos Si le echamos El transparente Pues se va a sentir Por eso Se Se vuelve a sentar El transparente Para que quede Lícito Para cuando le volvamos A echar la capa De transparente Ya quede bien Ya le pusimos El color Azul agua Como turquesa Como turquesa Apenas lo fui a comprar Y no Si se ve bien Increíble Estábamos por el toldo No Por la cajuela Y el último El toldo Ya empapelamos Listo para pintar Listo para pintar Listo para pintar Listo para pintar Acuérdense que lleva sombra Entonces este Entonces hay que hacerle El efecto Hay que empapelar Para que cuando quitemos Esta cinta Ya se vea la sombra Se vea como aquí Así Y según pasa por abajo Ya vieron en todos Los cambios De cinta Aquí Aquí Acá Aquí Suavecito Suavecito La pintura Lo mínimo Para que salga la sombra ¿Vale? Ya acabamos La cajuela Ahora sigue el toldo Aquí en el costado Me aventé Unos Unos soles Entonces ya saben Ponemos el papel Lo pegamos Y ahí le disparamos Después Lo cambiamos Y así va haciendo Para que se vea este efecto Y después Y después hay que ponerle Aquí este Moradito Toda la orilla Para que cuando quitemos La cinta Ya se ve bien loco Así Y ahí está el papel Así queda Y así vamos quitando Y poniendo otro Y ya puse Todo el azul Arriba Ya le puse Sus sombras Ahora estoy lijando Con la Dos Cuarenta En las gotas Para quitar el grumo ¿Vale? Dejamos la cinta Porque se nos traguía Para no pasarnos Y le damos suavecito Le damos Le damos Y vamos sintiendo Que se Ya no siente el grumo Y todavía se siente Así Así en todo Lo de las gotas Y ya Ya se pintó Toda la parte de arriba Ya la acabamos Y ya estamos Haciendo ahora Los laterales Ya vieron A ver Que tal Nos queda Este lado Recuerden Suscríbanse Denle click En la campanita Síganme en Instagram Para que vean Mis trabajos A ver A ver Que tal Queda El lado izquierdo Ya lo vamos Armando Ya lo vamos Armando Hay que estirar Hay que estirar Apuntamos Para ver Viento Y 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 Ya estamos Pintando El lado izquierdo Ya le pusimos Sus grecas Y 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 Vamos a ver Si pintamos Este De morado Porque Abajo Ya está Ya está Pintado Ya está azul Entonces Esto va a ser Morado Hay que Empapelar Todo esto Y Y Vamos a Poner Las cintas Aquí Para que vean Como lo hice Va Todo esto Va a hacer Va a hacer Ese Efecto Le pusimos La cinta Y Quedó Y 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 En paz En paz Depende De la distancia Que le den Yo le doy Poca Por aquí Y Luego por aquí Ya le dimos Espacio Y Y Y Ahora vamos a Cambiar Las cintas Ya tapamos Todas las líneas Acuérdense Que se cambia La cinta Aquí estaba La cinta Y pintamos Ahora la cinta De aquí Se pasa Para acá Se trata De cubrir Lo más Que se pueda Ya vieron Ahí Tapamos Y Aquí Está La guía Donde pasó La pintura Ahora vamos A aventar La pintura Aquí En medio Ya quitamos Las cintas Y así Quedó El periódico Hace rato Estaba tapando Aquí Este estaba Porque aquí Había una Igual que esta Una cinta verde Estaba aquí Arriba Y ya Hice mi Mi relleno De aquí Después quité Este periódico Y lo pasé A la otra cinta Y le eché Toda la orilla Morado Para que igual Cubriera aquí La sombra Y ya después Este Ya quité La cinta De aquí Y es por eso Que ya Quedó Mira La cámara Ni lo enfoca Parece Que se marea También Pues ya Ya quedó El lado Izquierdo Ya quedó Todo Quedó Muy chingón Chequen Aquí le dimos Este efecto De De la moldura Porque no la tiene Y me pidió El cliente Que le diera Como esa forma De la moldura Ahí está Ahí está Ya va quedando Ya va quedando La ranfla Ahora vamos Del otro lado A lijarle Y a Poner las cintas Y a este lado Y ya acabamos Ya lijamos Y empezamos Igual A poner La de La de aquí Vamos aquí Apenas Pero pues Estoy yendo Para acá Para medir Para ver Cuanto Para ver Cuanto Llega Aquí Estoy sacando Las medidas Ya acabamos Ahorita hay Que quitar La cinta Y acuérdense Quitar esta cinta Y tapar Estas Estas líneas Y ahora aquí Vamos a usar La tinta Pero acuérdense Que ahora va a pasar La tinta Por aquí Sale Por todos los espacios Separados Ya ya nos agarró La noche Y seguimos Ya cambiamos La cinta Acuérdense Que va a pasar Ahora La pintura Por aquí Sale Quince Por estas No por estas Entonces Primero le vamos a echar El azul Normal Todo va Unas dos manos Ya le echamos Los dos Ahora vamos a pintar Esta cinta Esta y esta Y esta Le vamos a pasar Dos manos Y después Y después Ya nada más Quitamos Esta Ya no pasamos Nada Ya le quitamos La cinta Y solo le dejamos Esta Vamos a echar Dos pasadas Y esta Ya se va Pero ya me fijé Del otro lado Y si este Si va a llevar Una aquí Le damos Quitamos Y le damos Y le damos Ya se acabó Ya solo falta La sombra Estas líneas Y ya quitamos Toda la cinta Y empapelamos Todo Y ahí está Vamos a Ah bueno Fácil Y ahí está Le aventamos El transparente El clear El transparente Pues hasta aquí El día de hoy Ya le quitamos Un empapelado Ya nada más Hay que limpiar Bien con tiner Así quedó La belleza Miren Bien Ya saben Ya saben Ya saben Suscríbanse Denle click En la campanita Igual Si quieren trabajo Suscríbanme Que andamos Así Eso es Chapalapa Y el Skak Y aquí están Nuestros trabajos Garantizados Ya se la saben Que le dio mañana Para Para poner Sus accesorios Cuídense Descansen Y van a descansar La edición De ese milagro Si Pues hasta aquí El día de hoy Ya le quitamos Un empapelado Ya nada más Hay que limpiar Bien con tiner Así quedó La belleza Miren Ya saben Ya saben Ya saben Suscríbanse Denle click En la campanita Igual Si quieren Trabajos Escríbanme Aquí andamos Al cien Yo soy Distapalapa Soy el Scarf Y aquí están Mis trabajos Garantizados Ya se la saben Nos vemos mañana Para Para ponerle Sus accesorios Cuídense Descansen Y van a descansar La edición Hace milagros Peace Ya no dio tiempo Solo le pusimos Sus molduritas Esta Y sus De atrás Esta le falta A conseguirla Ya mañana Sus defensas Y ya le limpiamos Sus vidrios Y hasta el cien Ya va quedando Al cien Banda Ya Yo creo ya mañana Finalizamos Esta chamba Muy bonita Muy padre Muy dedicada Dos meses Casi dos meses A descansar Descansar Que mañana Hay que Chambiar Cuídense La gente Pues se impresiona Nunca habían visto Un carro igual Dicen Entonces este Aquí este Este señor Ya le está tomando Fotos Dicen Que bonito Carro Esos si son Carros Dicen Entonces Y eso Y eso que todavía No lo armamos Al cien Mucha gente Me empieza a admirar Ya pusimos La primer defensa Le pusimos Aquí Este Estas Para que no se rayara Ya lo levantamos Ya lo levantamos Aquí todavía tiene Ya quedó Ahorita vamos Este Vamos a poner Me ayudó mi vecino Con el gato Ahorita ya miren Vamos Vamos a ir Vamos a poner Esta Y yo no tenía El gato Estaba todo feo El que tenía Esta ya vamos A meterla Estas dos Entran aquí Tere 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 Sale banda Pues hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Dele click En la campanita Comenten Lo que quieran saber Mándenme mensajes Cualquier cosa También está Pues mi Instagram Mi Otro Instagram De las De los trabajos Que he hecho Ahí escríbanme Suscríbanse Mamalón Malibu 81 Y pala 64 Sale Cuídense Pásenla Chido Cotorrela Suave Y aquí andamos Peace No pudo faltar La rodada Nocturna Y aquí estamos Sacando la rodada Con las ramflas Luxurios México Topen las demás ramflas Aquí está mi mamalón 64 La rafita Muy bonito Ya próximamente Tiene rines El sábado Peewee Su Lincoln No Su Cadillac Perdón Su Cadillac Sigue el Lincoln De Abel Luxurios Pues ahora sí Que hasta aquí El video de hoy Suscríbanse Denle click En la campanita Ya saben Nos vemos En Puerto Peñasco Nos vamos El sábado Sonora A ver Que tal nos va Va a haber Este Igual Un evento De Lowrider Va a estar Va a estar muy loco Dicen que está muy loco Y Pues vamos a ver Nos vemos Aquí Nos dejo En el ángel De la independencia Viva México No se la saben Yo soy Scar Luis de laifies 26 Va a estar muy Dicen que está muy listo Há Loину Nos vemos Viva México El